Piensa más, piensa menos. Piensa más, piensa menos. Piensa más, piensa menos. Piensa más, piensa menos. Bueno, perdón por interrumpir. Rápidamente, los ganadores de la vertical de alimentación, son los equipos de Acuayú y Agronet. Les recuerdo que continúan en la competencia, les vamos a mandar instrucciones por correo electrónico y revisión técnica a las tres mañanas. Muchas gracias, chicos. Chelo. Yola. ¿Qué les suba los graves? 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 ¿Está parado? Sigue, sigue. Muchísimas gracias por venir, por esperarnos Ya por fin vamos a comenzar el concierto Para la gente que estuvo aquí ayer Vamos a meter un par de temas que no tocamos ayer Esperamos que les guste Vamos a empezar con un intro muy famoso Esperamos que lo ubiquen Muchas gracias Geek Strings Geek Strings ¡Gracias! 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 Hasta el final sin repetir. ¡Gracias! 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 Música 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 Bueno, a continuación vamos a tocar un pequeño popurrí de Caslevania Como notan, pues generalmente tocamos popurrís de cosas de 8 a 16 bits Aquí nos pasamos un poquito desde el 64 hasta un poquito lo de Playstation por el simple motivo de que están bien chidas las rolas Entonces, pues esperemos que las disfruten Y bueno, todo viene con sus animaciones originales Quisiera que le diera un aplauso a nuestro animador Nuestro quinto Disney, Carlos Chabuel Bueno, muchísimas gracias, empezamos ¡Gracias! 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 Bueno, a continuación, mi saga favorita. Y la de muchos de ustedes. Y la de muchos de ustedes. 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 Y ya sabemos qué es. Empezamos a tocar y van a saber luego, luego. Y pues es también una batalla para nosotros. Porque está bien cañón. Porque está bien cañona y esperemos que les guste. La de muchos de ustedes. 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 La de muchos de ustedes.